Arriba a bailar todo el mundo, ¿qué pasa? Arriba a bailar todo el mundo, ¿qué pasa? No hay otra ciudad que tenga más ambiente, España es lo mejor, eso dice la gente, de día ni de noche, nunca duerme, Madrid, Galería De Madrid al cielo, me dicen mis amigos, y un agujero desde arriba para ver lo que es grande, es todo allí, ¿no ves? Madrid Pero es que viña me gusta, viña me mata, viña Es que viña me encanta, viña me mata, viña Es que Madrid me gusta, Madrid me mata, Madrid Madrid me encanta, Madrid me mata, Madrid Aquí puedes venir tan cuerdo como estás En solo una semana, loco quedarás Tan solo deja que Madrid te atrape y verás Te gustan los vinos y las madrileñas Que bailan sevillanas en las discotecas Yo estoy seguro que te vas a enamorar Es que Madrid me gusta, Madrid me mata, Madrid Madrid me encanta, Madrid me mata, Madrid Es que Madrid me gusta, Madrid me mata, Madrid Madrid me encanta, Madrid me mata, Madrid ¡Que se oiga! Como me gusta Madrid, como me gusta Madrid Pásenme por acá, la vida y viviré en San Pedro Yo lo salgo, como me gusta Madrid, como me gusta Madrid Aquí me quiero quedar, aquí yo quiero vivir Madrid es una fiesta que nunca se acaba No importa si es de día o de madrugada Allí está la movida, allí la gente guapa, Madrid o Villa Allí no vivirás hasta los cien años Pero te morirás habiendo visto tanto Si no te quedarán ganas de vivir más Vaya Es que Madrid me gusta, Madrid me mata, Madrid ¡No los oigo! ¡Ay, qué rico! Madrid me mata, Madrid Madrid me encanta, Madrid me mata, Madrid Madrid, mis amores ¿Cuál será tu canto? Porque cuando te dejo, yo me voy llorando ¿Cuál será tu embrujo? Que me gusta tanto de ti Madrid es solo una Una y todo el mundo Ve y misteriosa Eso te lo juro Si quieres emociones fuertes A Villa del Mar Es que Villa me gusta, Villa me mata ¡Ay, Villa! Villa me encanta, Villa me mata ¡Ay, Villa! Es que Villa me gusta, Villa me mata, Villa Villa me encanta, Villa me mata ¡Ay, Villa me gusta, Villa me mata, Villa me mata, Villa me encanta, Villa me mata Es que Villa me mata, Villa me mata, Villa me mata